Atención, atención es el Paralo, Paralo, el Paralo, Paralo, el Paralo, Paralo, idea, creación de Chiche Ferro, realización también entre otros, de Chiche Ferro, cada vez más saludo, cada vez más saludo me manda para los reidores, para los gritadores, me dice, lo mejor del Paralo, Paralo son los gritadores. Pidieron renovar el contrato por una temporada más, pero... Exactamente, bueno, hoy, para Mario, el cerrajero del CID Campeador, de parte de Andrés Perrón, es nuestro editor, mucho tiempo editor del Paralo, Paralo, le manda saludos a él y por supuesto le mandamos nosotros, nos miran todas las noches, así que Marito, tenés la puerta abierta de... No, una pobada, una pobada. Hoy aquí, ¿qué pasó? ¿Qué? En Libia, en Trípoli, en la capital, en la farmacia de... ¿A dónde? Sí. Mohamed, Kalem, Hussein Abdullah, la farmacia del... Es fácil decir, Abdulla. Iván, vamos a ver lo que pasó allí en esa farmacia en Libia, en Trípoli, ahí está, Libia, mirá qué hermosura, y ahí está Trípoli. Y ayer era Gaddafi, terminó mal Gaddafi. Exactamente, mirá qué ciudad hermosa, mirá qué plaza, mirá qué... Una cosa rusa. Esperemos que el de hoy termine mejor que Gaddafi. Y ahora vamos a ir directamente a la farmacia de Mohamed, Kalem, Hussein Abdullah. Andá parándolo, Paralo, Paralo, Paralo. Esta es la farmacia de Mohamed. El mostrador... ¿El mostrador no está? Podrísse todo tranquilo, plantita. ¿Cuál es el mostrador? Este todo, este es el mostrador. Todo, completo. Ah, está vidriado. ¿Qué pasa aquí? Uno, entran a robar y los corre el perro. Tiene un Doberman. ¿Ah, sí? Sí. Hombre. Dos, se raja el piso acá. Ve dónde está la rajadura, empieza a brotar agua. ¿Está bien acá? Empieza a brotar agua de esta rajadura que hay acá. Claro, la filtración, claro. Tres, empleada que está atrás del mostrador. Lo empuja y tira todo. O cuatro, micro, ingresa el ventano, no se ve porque está de este lado. Ingresa por acá el micro y llega hasta el mostrador de enfrente. Pero no muere nadie. Jamás pasa nada grave en el paralopano. Esas son las cuatro opciones que tenemos hoy. Se mete un perico por el ventanal, chiche, la cuatro. Micro por ventanal. Ángel Rey dice que nos corre el Doberman. El Doberman, pero para mí es porque él tiene una perra Doberman. Para mí es que es por... Se raja el piso. Se raja el piso. La empleada tira todo y él es pedida. Y él es pedida. Y acá también dice que no vino el bombero. La mayoría dicen que roban y los corre el perro, el Doberman. ¿Qué te parece a vos, capitán? Yo creo que es el tres. La empleada tira el mostrador. Tira el mostrador. Para mí es que... Vamos a ver lo que pasó allí en Libia. En Trípoli. En Trípoli. En esta farmacia. Abdullah. Del gran Mohamed, Kalein, Hussein Abdullah. Abdullah. Esa es la farmacia. Si entra y decís, hola vino, no sé si preguntás por Mohamed, si por Kalein, si por Hussein o por Abdullah. Ahí está. Y estamos en Trípoli. Y esta farmacia que se las trae. Ahí está el mostrador, todo limpito, todo lindo. ¿Qué pasó aquí? ¿Viste? ¡Pum! ¡Estaba la empleada al fondo! Abdullah le hizo juntar todo. ¿Sabes lo que tuvieron para juntar todo eso? Dios mío. Tremendo. Mirá cómo empuja. Mirá cómo empuja. Gracias, Chichi.